Hoy es noche de parranda Unos andan enlineados, otros andan enyerbados Traemos de todo la sangre, andamos bien alterados Ya que dicen los enfermos, también los intoxicados Ya llegaron las viejonas, que no se asustan de nada En la pachaca hay de todo, aquí no hace falta nada Saquen las pinches bolsitas, de blanquita y marihuana Ando bien loco compa, surco pachicado pariente Cuando nacen en resmadre, las noches se vuelven días El tiempo pasa volando, a lo que eres de mi chila Sáquenlo así mujeres, así les amo la vida Ya llegaron las viejonas, que no se asustan de nada En la pachaca hay de todo, aquí no hace falta nada Saquen las pinches bolsitas, de blanquita y marihuana Otra vez amanecido fotorreando por whatsapp Los rayos se están sonando, bombas se están reportando Dándole gusto a la vida con corridos alterados La vida es pa' disfrutarse y el dinero pa' gastar En un día das y placeres siempre me de navegar A mi me encanta el desmadre y las mujeres pues más Chau! 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 ¡Chau! Gracias.